El mono Navarro Montoya. De un maestro. Un maestro, como es de aquellas épocas, ¿quién lo conoce? Seguramente los jóvenes no tienen ni idea de quién estamos hablando. Vamos a aplaudir esto, porque realmente es un lograso. El mono Navarro Montoya es todo lo que está bien. Yo cuando vi el video, no podía creer, ya dije, bueno, a ver, es súper motivacional para los jóvenes de ahora que están practicando fútbol, porque tienen una historia de fútbol de años, y qué historia. Totalmente. Sí, aparte de lo que hemos podido hablar con él, un tipo muy predispuesto, y bueno, la verdad que hemos tenido buena relación en este mes, mes y medio que venimos hablando con él. Así que bueno, lo vamos a tener en nuestra localidad el viernes para la fiesta. Tiene 58 años. 58 ya tiene, no sabe. 58 ya. Es un pendejo. Sí. Bueno, Carlos Fernando Navarro Montoya, más conocido por su apodo mono, es un futbolista, ex futbolista y actual entrenador colombiano, hijo de Ricardo Jorge Navarro, arquero argentino, quien se encontraba desarrollando su profesión en Colombia al momento de su nacimiento. ¿Cuánta historia de fútbol? Sí, el pelo de Montoya. Sí, ahora ya no tiene más pelo. Pero mire el pelo que tenía antes. ¿Cómo yo? Mire. Tenía el pelo largo antes. ¿Dónde está ese pelo? Cuando era arquero, tenía el pelo largo. Era facha, era un tipo que hablamos. ¿Usted qué edad tenía cuando él era un ídolo para usted o para la gente de Boca? No, yo igual habré tenido 10 años, por el 15 años, pero yo me acuerdo, me acuerdo de él. Yo tenía 18 años y estaba arrastrada por él, pero no, era niño usted. No, igual ya era jovencita, ya se me arrastraba por los futbolistas. Bueno, pero mire lo que era ahí, Montoya. No, Montoya es todo lo que estaba bien, yo me acuerdo de haber estado emocionada con el fútbol. Colombiano. Colombiano en un momento estuvo por atajar en la selección argentina, pero se le impidió por el tema de la nacionalidad. La primera vez que la Peña organizó, no, ya ha traído futbolistas de reconocimiento. Sí, ya hemos traído. Pero hacía mucho que no venían. Bueno, la última fiesta fue en el 2022. ¿Quién vino ahí? Que se hizo en el Club de los Abuelos. Clemente Rodríguez. Sí. No había venido. Sí, no. Sí. Sí. Acercate el micro, acércate, vale que no muerde. Sí. Ahí va. Y bueno, así que bueno, vamos a hacer una cena. Vamos a hacer una cena. Sí, la tarjeta sale de 25 mil pesos. La tarjeta incluye las comidas y la bebida. ¿Qué hay de comida? ¿Qué hay de plato principal? Qué rico. Te morisco lo que hay. Tenemos empanadas, chorro y morcilla, carne asada, pollo y bueno, bebida, vino gaseosa y la torta va a ser el póster. Puede ser una parrizada completa realmente, ¿eh? Sí, sí. Completa, completa. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, esperemos que la gente se vaya sumando en estos días. Sabemos que están cobrando en estos días, así que... Están a tiempo todavía. Están a tiempo de comprar algunas tarjetas. Lo pensaron con esa estrategia, ¿no? De 1 al 8 cobran ahí. Sí, la idea es esa, sí. No quedan muchas tarjetas, pero algunas hay dando vueltas todavía. Claro, dice últimas 15. Sí, entre 15 y 20. Ah, estamos casi a... Sí. Es el salón de ustedes. Claro, pasa que la sede, o sea... ¿Cuántas personas pueden ahí tener? Y 100, sí, 105, no más de eso. 100 sentadas. Sí. Pero bueno, la idea era hacer algo íntimo, algo... ¿El servicio de mozos, cómo lo van a organizar? Y bueno, en la parrilla... Son muchas personas para que sean dos mozos, por ejemplo, ¿no? No, a ver, cuatro mozos, sí. Ah, cuatro mozos, bien. El Pucca Palacio, que se encarga de los mozos. Sí. Y después en la parrilla, bueno, lo tenemos al Franco Perticarari, Nahuel Pico... Y Marcelo. Marcelo Marín. Marcelo Marín, bien. Así que bueno, ellos se van a encargar ahí de la parrilla. O sea que quedan 15, 18, 20 entradas. Sí, sí. Las últimas... Poquitas, poquitas, poquitas. Las últimas se va a hacer una cena con este grande, seguramente que en algún momento de la cena va a tener el micrófono. Sí, sí, la idea es que él por ahí pueda... Tener un ida y vuelta también con algo. Exactamente. Que quieran preguntar algo. Sí, sí, sí. ¿No invitaron a todos los arqueros en general de esas como para que está buena? Si va a hacer una charlita motivacional, un pequeño resumen de su vivencia, de su vida, estaría ideal que los arqueros de ahora... Un jugador de una alta trayectoria, estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Es importante en la selección, usando la camiseta argentina a nivel internacional. Su hijo también hace fútbol. Sí, sí. O sea, sería muy importante que invitaran a los arqueros. Sí, la conferencia es abierta. El que quiera ir, no hay problema. Bien, hay una conferencia a las 7 y media de la tarde. ¿Y la cena arranca a qué hora? Y 21 a 30, más o menos. Bien. Más o menos va a estar llegando acá a la ciudad tipo 19 horas. Y bueno, tenemos la idea por ahí de hacer una conferencia prensa tipo 19-30. Bien. Así que bueno, va a estar bueno eso también. La conferencia también es ahí en la sede. En la sede. Tú en la sede. O ahí. Perfecto. Sí, sí. ¿El karaoke va a haber después más tarde? Porque vos me dijeron, digo, que le das al karaoke. Bueno, algo podemos hacer. Algo podemos hacer. ¿Te inspirás con bebida, me dijeron? No, no. ¿Me dijeron cuál? No, no hace falta. Después te... Arrancamos así nomás. Claro. Sí. Va a haber ya y todo, así que... Algunas decísla, no me repito este amor. Sí. Nada. Le vamos a meter con todo. No, pero dejame decirte que también vamos a hacer sorteos en la noche. Bien. Vamos a sortear dos plateas para la cancha. Dos camisetas autografiadas. Y después vamos a meter cinco o seis premios más. O sea que unos diez premios vamos a sortear. Que los premios están incluidos con la tarjeta, digamos, no es que tenés que comprar el número, digamos. Así que, bueno, está bueno por ahí como para salir la noche, digamos. O sea que vos pagando la tarjeta ya te participas. Ya participas. Que hay esos premios, me dijiste. Sí, sí, sí. Sí, dos plateas, por lo menos hasta ahora es lo que tenemos pensado. Re bien. Y después, bueno, las camisetas. ¿Cómo cierra el año de la peña? ¿Esta sería la cena de fin de año? No, esto es la, digamos, la cena aniversario. Que, digamos, en realidad nosotros la tenemos que hacer para el cumpleaños de Maradona. Porque, bueno, es la fecha que cumple el año de la peña. Pero bueno, por eso decidimos pasarla el 8 de noviembre, que por ahí a lo mejor la gente... ¿Veintisiete años? Eh, veintisiete años. Veintisiete años cumple el año de la peña. Sí, sí, sí. Mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre en vigencia, por lo menos. Vale, ¿qué pasó? ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Te levantaste bien? Muy bien. ¿Estás bien callada? Estoy dormida todavía. Dale, vale. Ah, estás dormida, vale. ¿Vos sos de la... ¿Vos después le das todo el día? Sí. Bien. Pero ya no, bien, bien. ¿Nos perdonaron los choripán? Porque realmente hay un nid y vuelta ahí. Sí, ya está todo arreglado. Porque el tío Rudy dijo, no hay drama. Y después el tío Rudy me mandó un mensaje. Si podía acercarme para ver los choripán. No, no creo. No, no creo. No, no hay problema. Me dijo, fíjate si podés arreglarle a las chicas. Porque hay dos o tres mujeres que son, viste, peticitas. Que siempre cuando voy, me pelean. Te atacan, te atacan. Me atacan. Me siento muy atacado por ellas. Son buena onda, son buena onda. Sí. Y me quieren cobrar el choripán. Cuando llego yo a la cancha, uy, este de vuelta. No había llevado paraguas encima. Hinchas de Alberti me dijeron otra vez que soy hincha de Alberti. Ah, no, no sé. Eso ya no sé. No sé dónde lo sacaron. Sí, es verdad. Le gritaron. Andate vos que sos hincha. Me imagino Rudy va a ir. El tío Rudy. No, pero son buena onda, son buena onda. La gente de Acción Juvenil va a ir el viernes de noche. Y no, Rudy. Son pechos fríos, usted dice. No, es de la otra vereda. No, es de River. ¿El tío Rudy es de River? Sí, pero déjame agradecerle porque él nos da el alojamiento. ¿Quieres agradecerle a la gente de River? No, no. A Rudy. A Rudy. Porque Rudy nos da el alojamiento para el mono. La noche de hotel para que él pare. Jodeme que la obsequia. Sí. Sí, sí. Aplaudamos esto, por favor. Conozcamos a un Rudy suelto. Un tío... No, mi tío Rudy no. Es suelto mi tío Rudy. Bueno, está bien, John. No, no se sentía muy bien, la verdad que... Qué bien. Sí. O sea, ¿alguien de River le da hospedaje al mono Navarro? Sí, sí. No sabemos bien si él va a venir con el hijo o con la mujer, pero ya está reservado. Tremendo gesto, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bien. Claro, y después el sábado se va tranqui como se levanta. Y el sábado, sí, después de desayunar él se va, porque después a la tarde tienen partidos, él está como periodista, entonces... Bien. ¿Cómo cierra el año la peña? Porque habían intentado con un merendero, ¿qué pasó? Bien. Sí, sí, por ahí el tema del merendero se nos complicó, porque no han ido muchos chicos. Bueno, a ver, eso si se quiere demuestra que no hay... Sí, sí. Que no hace tanta falta. Se queda uno con ese mensaje, ¿no? Sí, sí. Si uno abre un lugar para que la merienda sea gratis, y hay pocas asistencias, porque tampoco tanta necesidad en Solares hay. Sí. Muy poca, la verdad. Tendría que haber ido yo, por ejemplo. Pero es para niños, señora. Ah, pero bueno, también hicimos la merienda solidaria, esa que hizo la cooperativa... Se sumaron para esa merienda, ¿verdad? Sí, ese día también. Bien. ¿Y cómo cierran el año? ¿Van a hacer una cena de despedida? Sí, es muy probable que algo vamos a hacer. ¿Está la gente viajando a La Bombonera? Eso te quería comentar. Hay partido... O sea, Boca juega mañana a la noche en La Bombonera. Tenemos las entradas disponibles para el... Que quiera esta noche viajar. Tenemos las entradas disponibles. O sea, nos tienen que llamar solamente. Es más, por ahí como es día de semana, las vendemos un poco menor el costo porque se complica por ahí para que la gente viaje. Entonces, que no duden en llamar. A lo mejor, ¿quién te dice? Esta noche se van. Mañana pasan un día espectacular en toda la boca. Aparte, los días de semana es mucho más lindo para recorrer porque hay poca gente. No hay tanto movimiento. Y bueno, tenemos ahí esas entradas que, bueno, ojalá se puedan vender en el día de hoy. No hace falta ser socio. No, no, no. Y están disponibles también para los otros partidos cuando Boca juega fin de semana también, ¿sabes? Y de paso les pregunto, lo del viernes. ¿No hace falta ser alguien que va siempre, que es parte de la... O sea, es una cena abierta. Abierta. A los simpatizantes de, obviamente, la azul y el amarillo. Sí, sí, sí. Todavía están a tiempo de encargar la tarjet. Bárbaro. Les dieron permiso hasta aquí. Viste que a Candesa capaz que a las dos tiene que cerrar. No, no sé. Si tenemos horario de... No averiguamos nada. No averiguamos nada. Abarro, chicos. No preguntamos. Pisi, danos la autorización hasta las 7. Después nos cruzamos con una panadería. No, porque yo ya sé que ustedes van a pasar de largo. Mirá cómo me mira Diego. Ya lo conocemos, Diego. Las mañas. Diego es de ir a buscar el bizcocho a las 6 y media. Porque pasó de largo mal. O sea, no se vale. No van a echar del barrio. No van a echar a las 6 y media de esa hora. No, pero después puede quedar algo más tranqui. 2, 3 de la mañana que se arranca en la música. Generalmente a esa hora, hasta esa hora. Pero bueno, va a haber baile y después no. O sí. Es una cena tranqui. Es una cena tranqui. Sí, sí. Yo calculo que 2, 2 y media de la mañana, él, digamos el mono, ya a esa hora ya se va a estar retirando. ¿Me decís 25 mil pesos entonces? Entonces... 25 mil pesos la tarjeta. Incluye bebida. Sí. Pero no es la bebida alcohólica. Sí, sí. Vino, sodio y gaseos. Ah, bien. Vino, sodio y gaseos. Incluye la bebida, bien. Sí. El resto, después... Y la cena y el postre. Sí. Sí, sí. Excelente. ¿Se puede repetir? Sí. Comida, sí. Siempre defiende a esa gente, porque viste a esa gente que se va y los critica porque se quedó con hambre. No, no, no. No van a pasar hambre. No, no. No van a pasar muy bien. Sí, por ahí, para tener en cuenta, mayores 25 mil y menores 15 mil. Bien. Menores... ¿Quién queda? Menores de 12 años. Menores de 12 años pagan 15. Sí. Mayores de 12, 25. Sí, sí. Bien, ustedes son las caras como que conocidas. ¿A ustedes la gente le habla? Sí, si querés te dejo los numeritos de teléfono. El de la Vale, 358-5620-532. Bien. Y el mío, que es 358-483-1417. Mirá, re fácil. No como el Diego, digo, es fácil el número. Pobre Diego. ¿Qué es lo de los socios? ¿El tema de los socios? Bueno, sí, también por ahí te quería hablar del tema de que la gente se pueda hacer socio a la peña. ¿El socio paga lo mismo el viernes? Sí. Sí. Porque lo arrancamos temas recién. Claro, nosotros tenemos... De la peña. Nosotros estamos haciendo socios de la peña ahora. Lo incorporamos ahora a partir de noviembre. Porque ustedes son socios de Boca, tienen un número... Aparte. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Quieren hacer una campaña de socios para la peña? Que la gente se pueda asociar a la peña porque a veces la peña es un nexo o un puente como para decir, bueno, a veces cuando se quiere conseguir una entrada o tiene que hacer una consulta para ir a la cancha o lo que sea. Entonces, por ahí... Mantener la sede. Mantener la sede, exactamente. Sí, sí. Tal cual, con ese fin también. Pero por ahí, qué sé yo. ¿Cuánto va a salir ser socio? 5.000 pesos. 5.000 pesos por mes. Mirá. Por mes. Y tenés beneficios también. Menos que una torta helada. Mucho menos que una torta helada. Sí. Dos cucuruchos de dos bochas. Sí, sí. Algo así. ¿Sabés qué pasa? Que por ahí ahora, como Boca no viene bien, entonces, ¿después qué nos va a pasar? Que cuando Boca en algún momento despegue, después de la gente, viste, che, conseguíme entrada, che, quiero ir acá, quiero ir. Entonces, justamente, le queremos dar prioridad a la gente que es socia de la peña, que siempre está en el mes a mes, digamos. Bien. ¿Y si soy socio de Boca y no de la peña? Sí. No, no pasa nada. Va a pasar eso también. Se van a encontrar con gente que... Sí, sí. Sí. Pero bueno, siendo socio también tenés varios beneficios. Hacemos sorteos todos los meses. Un sticker del Diego Vizani. También, sí. Una planilla de stickers de todos los integrantes de la peña. Bien. Para que peguen en mi celular. Perfecto. Del Roque. Roque Carnino. Lo invité para venir, pero no... Tiene miedo el micrófono. Sí. Aparte, viste, que tiene una cara, viste, muy de serio. A veces, no sé si te lo quiero. Habla bien. Por eso lo quería traer. Sí. Interesante. Sí. Aparte, Roque fue quien cedió... Roque es como el Roberto Orquía, viste. Te cede los espacios. Buenísimo. Hagan de cuenta que está en el polideportivo. Sí. Dio el polideportivo. Olvidar. 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 Roque es un genio. Roque es hincha de boca, ¿no? Sí. Ah, no, yo lo quería preguntar porque era mejor. Enfermo. Por algo se dio el lugar. No, viste, uno nunca sabe. Fanático, fanático, fanático. Nunca sabe. Mirá a Rudy. Le dio la... Rudy es de River. A Navarro. Y le dio... Sí. Cholulo. Tío, Rudy es Cholulo. Sí, Rudy es Cholulo, obviamente. Chicos, ¿algo más? Bueno, que reserven la... No, no, eso, que están a tiempo todavía de reservar la tarjeta. No quedan muchas. No quedan muchas. Pero bueno, algunas quedan, así que bueno, se contactan con alguno de nosotros, nos piden y los esperamos el viernes. Bueno, usted no... También es la conferencia, el que quiere ir. Hay barra brava, Candesa, de... No. No hay barra brava. Y no sé, mirá, lo tenemos al Chunda Pistones. Y pero el Chunda es de la banda del lago. Ah, pero también es de Boca. No, nosotros con la banda del lago no tenemos diálogo, pero... Tú. No tomás. En realidad ellos no quieren tener diálogo con la prensa. Mirá. Sí. Justo, perdón, pasa el pescador. Bueno, tenemos que esperar que pase la promoción, todo eso. Claro. Bueno, ahí está. Qué suerte. ¿No tienen barra brava? No, no. No, no. Bien. Perticar, Arias. Perticar, Arias, es medio barra brava. Ah. Sí. Bien. Perticar, Arias, sí. Perfecto. Chicos, gracias por venir. Bueno, gracias a vos, Diego. Diego y Vale, Vale y Diego. Gracias. Un aplauso para los chicos que vinieron a difundir la SENA Show este viernes. Más que show, SENA. Sí. Sí, SENA. Salvo que Diego te salga con un espectáculo y disfrazado. Y después, algo vamos a hacer. Algo un disfrazo. A mí me dijeron hasta el personaje de Diego. Algo va a salir. Tiene tacos, tiene... Pero bueno, ya te lo digo en un ratito. Ah, yo digo referido a Boca, por ahí no me dejaron. Esa vista de Boca. Bueno, creo que quieren contratar a un personaje para el viernes. Vamos a ver, son apresas. Gracias a vos, Diego. Gracias.